Buenas noches a todas. Ya la verdad es que yo sí sé por qué estoy aquí. Estoy aquí porque esta señora me llamó un día por teléfono en medio de una vorágine como es mi vida normalmente me dijo, es que quiero que seas madrina, quiero que estés con nosotros. Y me expliqué un poco lo que iba a hacer y me habló de todas las mujeres y el entrenamiento y de todas las cosas que hombres y mujeres podían hacer en igualdad. Y teniendo en cuenta las cosas que estoy haciendo, le dije sí, directamente. Es verdad que yo normalmente digo sí a la vida y por eso he hecho muchas cosas y mucha gente piensa que cómo es posible que haya hecho tantas y tan diferentes. Pero creo que la vida es múltiple y cuando tienes la capacidad de hacer muchas cosas, pues hay que aprovechar porque no hay que dejarse en un resquicio sin tocar y sin intentar transformarlo y hacerlo mejor. Y bueno, ya muchas de vosotros nos hemos dado besos y tal, o sea que ya soy la que más conozco aquí a todo el Congreso y vosotros supongo que algo conocéis de mí. Yo soy cantante de ópera, compositora, directora de orquesta y la directora de un festival, un festival que comenzó en el pasado, Matu y Mentes, que surge por la idea de que no me gusta hacia dónde va el mundo en el que vivimos. Creo que hablamos, hablaba de Miguel de Cervantes y de cómo se encontraría hoy si apareciese frente a todas las redes sociales, frente a la tecnología. Y es verdad que la tecnología que ha tenido cosas maravillosas también ha hecho que muchos de los pecados todavía en el mundo analógico se hayan transformado, se hayan pasado al mundo digital y multiplicado por cientos. Y muchos temas como la violencia de género, como el bullying, como tantas y tantas cosas no demasiado agradables de nuestra sociedad, a través de las redes, a través de internet, a través de ese mundo tecnológico, se han multiplicado también y se han agravado. Así que me parecía que el arte de alguna manera estaba desapareciendo de la vida de la gente, de la vida cotidiana. Y el arte no solamente es para disfrutar, el arte también es transformador. El arte, de hecho, es la herramienta de mayor transformación social. Y siendo artista y conociendo a tan grandes artistas y habiendo colaborado con la Organización Internacional del Trabajo, yo soy embajadora desde el 2013, soy embajadora mundial para la realización del trabajo infantil, he colaborado desde hace más de 20 años también con asociaciones de violencia de género, siempre he entendido que mi visibilidad como artista tenía que transformarla en dar voz a quienes no la tienen. Y eso es lo que he intentado hacer cada vez que me han pedido ayuda para mejorar algo de este mundo. Pero llega un día en el que piensas que medio siglo de vida tienen que traer algo más y que tienes que ser tú la que inicies ese cambio y la que provoques que mucha otra gente se suba a ese carro de intentar que nuestro futuro sea un poquito mejor. Y lo que hice fue reunir a muchas mujeres, a mujeres muy, muy, muy referentes de todas las disciplinas artísticas y decirles qué os parece si entre todas intentamos dar nuevos modelos, intentamos unirnos con muchos hombres maravillosos que también creen en esta igualdad y que también creen en la posibilidad de un mundo diferente, qué tal si el arte es quien comienza a provocar que el mundo cambie. Y me sorprendió que en mi locura, en ese Mad Women Fest, que es de las mujeres locas, la idea para mí es que Mad Women, junto, era como las mujeres que son capaces de ver más allá, las que son capaces de inventar universos, de inventar nuevos espacios en los que convivir. Y surge el Mad Women Fest, que es muchísimo más que un festival. Mad Women Fest es realmente la excusa, la excusa para comenzar a cambiar el mundo a través del arte. Y fueron tantos y tantos nombres de primera fila que se empezaron a subir y creó un comité ejecutivo en el que estaba María Teresa Fernández de la Vega, la fiscal jefe de violencia de género, porque íbamos a tratar de muchos temas que eran muy importantes, no podíamos hacerlos como si fuera solamente, bueno, para hablar de... No, teníamos que hacerlo desde las instituciones. Y por primera vez, Fiscalía General del Estado me da su logo para todo este movimiento. Empezamos a introducir ministerios, porque teníamos que hacer algo muy transversal, porque teníamos que cambiar el mundo. Cambiar el mundo no se cambia solamente desde un lado. Tenían que estar todas las artes, pero tenían que estar también los empresarios, las instituciones, el gobierno. Teníamos que implicar a todos. Y poco a poco fui consiguiendo esto. Y el año pasado, en su primera edición, el Mad Women Fest consiguió siete premios. Uno de ellos, de manos del propio presidente del gobierno, fue considerado por Naciones Unidas, como una de las herramientas fundamentales para los Objetivos de Desarrollo Sostenible a 2030. El Parlamento Europeo reconoció la labor que habíamos hecho y el de inventar esta nueva forma de cambiar a nuestra sociedad y de impulsarla, hasta el punto de que me nombran keynote speaker para que el 8 de marzo abra la sesión del Parlamento Europeo. Y ese día yo fui quien abrió la sesión del Parlamento Europeo diciendo que me sentía muy orgullosa porque venía representando a muchas mujeres que sabía que iban a estar en la calle diciendo hasta aquí. No vamos a dejar que nos quiten nuestros derechos, no vamos a dejar que nos permitan hacer algo porque nosotros no tenemos que pedir permiso, porque este mundo es de los hombres y de las mujeres. Y las mujeres tenemos que creérnoslo. A partir de ese momento yo les dije que además no solamente venía representando a muchas mujeres artistas, que venía representando a muchos hombres artistas que también creían en esa igualdad y que también creían que el arte podía cambiar sus vidas. Y acabé diciéndoles al Parlamento Europeo, a todos ellos que estaban allí todos sentados y que ya todos miraban, les dije que he conseguido que haya muchas mujeres, muchas madwomen. Cuando hablo de madwomen, tengo muchos hombres con barba que dicen yo soy una madwoman y me encanta. Espero que todos estos señores de aquí también me graben un vídeo diciendo que son madwomen. Y les dije, espero que todos ustedes sean madwomen. Nosotros les danzamos el guante, ustedes tienen que cambiar las leyes para que este mundo sea de verdad diferente. Y yo creo, creo que cuando la gente pone su energía en cambiar las cosas, el mínimo cambio que se provoca a su alrededor, como alas de mariposa, mueve, mueve la energía de todo el mundo. Todos vosotros estáis aquí, yo estoy como madrugada del Congreso Hombres y Mujeres Girasol. Girasol, que es esa planta que es capaz de ir mirando siempre a la luz y que es capaz de darnos luz también con su mirada. Vosotros sois hombres y mujeres girasol, todos debemos ser hombres y mujeres girasol, madwomen y gente maravillosa que sea capaz de cambiar el mundo. Así que estáis aquí para hablar de las letras, para hablar de arte. Sé que además algunos de vosotros os habéis presentado al certamen internacional Bad Women Fest de Relato, del que hemos recibido 802 relatos. Ojalá que alguno de vosotros seáis el ganador. Y bueno, para terminar, porque no me voy a enrollar más, me encantaría deciros que estoy agotada, pero que pese a estar agotada estoy aquí con vosotros porque Lucy así me lo pidió y porque sé que aunque uno esté cansado, esta lucha no se para y todos tenemos que hacer mucho para ser más felices en el mundo en el que vivimos. Para terminar e intentar haceros un poco más felices, sobre todo si queráis más felices a Lucy, voy a cantar algo muy pequeñito porque estoy reventada. Pero he querido elegir algo latinoamericano. Mi último disco, Unicornios Azules, es sobre música latinoamericana, en la que he unido tanto al mundo clásico como al mundo popular. Y todo para mí se llama Unicornios Azules porque todas las piezas que he cantado son como pequeños milagros que han traspasado el género para el que fueron creadas. Pero quiero de todas ellas elegir una canción mexicana escrita por una mujer, María Grebe, júrame un poquito de suerte y me tengo que separar un poco, creo. Mírame y aunque pase mucho tiempo, has de olvidar el momento en que yo te conocí. Mírame, pues no hay nada más profundo, ni más grande en este mundo, que el cariño que te dé. Bésame, como un beso enamorado, como un beso enamorado, como un beso enamorado desde el día en que nací. Mírame, quíreme, quíreme, quíreme hasta la locura, y así sabrás la amargura que estoy sufriendo por ti. Mírame, quíreme, quíreme, quí patience. Mírame, quíreme, 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 quíreme. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.